Desde la Corte Suprema, como ustedes saben, como acá se mencionó, hacemos mucho por el género. Las políticas de género de la Corte, que además están a mi cargo, son varias, o en varios aspectos, pero bueno, lo más conocido es la Oficina de Violencia Doméstica, que como todos saben, atiende 24 horas, mañana, tarde, noche, día de semana, fin de semana, yo, truene. Esta oficina, desde que abrimos, hace creo que casi 10 años, no cerró un minuto, y está atendiendo a mil casos por mes, o sea, casos, porque aparte vienen otras 600, 700 consultas, informativas, etc. Después, además tenemos la Oficina de la Mujer, que originariamente estuvo a cargo de mi colega y amiga, la querida Carmen Argibay, y que sigue a mi cargo... y que se ocupa, más que nada, de capacitación, de transversalizar la política de género en todos los poderes judiciales, y esto, por ejemplo, en este momento, en la Corte, estamos dando un taller para juezas de cortes, algunos jueces también, de cortes supremas de todos los países iberoamericanos, o sea, han venido, creo que son 10 países hoy, y hay más o menos 20 personas, y aparte de eso, hemos agregado a 5 argentinas para que entre ellas también se conozcan. Este taller es un ejemplo de cómo nos conocen en todo Iberoamérica y cómo les gusta la calidad o aceptan la calidad de los cursos de la Corte. Aparte de esto, esta Oficina de la Mujer lleva el conocido registro de femicidios, el registro de femicidios numérico, porque este es cuantitativo exactamente con el número de casos de acuerdo a las sentencias de las 23 provincias del país. Todas las Cortes nos informan, y van juntando durante el año los datos, y a fin de año nos informan, y nosotros lo publicamos en los primeros meses del año siguiente, el registro de femicidios. Femicidios, que lamentablemente aumentan y aumentan y aumentan. Esto es espantoso, pero es así. Tal vez haya más conciencia, se habla más, esto es bueno, pero parece que además se ejecutan más. Esto es terrible. Pero yo quiero decir que además el género trasciende la mujer, y por eso nosotros, en este registro próximo, vamos a tener agregados también los casos de trans, o sea, transfemicidios... trans, homicidios y travestisidios, porque creemos que es gente que justamente por elegir género, por vivir de acuerdo a su género, es la más vulnerable, es realmente terriblemente vulnerable. Y por eso las muertes de ellos, que son más que las de los femicidios, muchas más, y es muerte por género, las vamos a computar aparte. Bueno, en este momento, yo quiero agregar que creo que no es solo a las mujeres, a las que estamos homenajeando, a las mujeres profesionales, sino a todas las mujeres que trabajan. El Día de las Mujeres, el Día de la Mujer que trabaja. Y hoy justamente leía en La Nación, en una carta de lectores, una mujer que decía, bueno, yo no soy profesional, no era, a mí me gusta atender mi casa, atender a mi marido y atender a mis chicos. Bueno, el ama de casa trabaja mucho también y aún teniendo ayuda, siempre tiene que organizar las tareas. Y yo creo que debemos incluir a todas en el Día de la Mujer y debemos pensar que toda la que trabaja, bueno, no trabaja eventualmente porque no puede, porque no necesita, pero realmente todas somos las homenajeadas en el Día de la Mujer que ya pasó una semana, pero lo seguimos celebrando. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.